Soy carnicero y vegetariano. Imposible. ¡Echazo a la naturaleza! Le dije a mi sobrina de 9 años que soy lesbiana. Ella inocentemente me dijo, ¿qué es eso? Le dije que era cuando a una mujer le gustaba a otra mujer o a un hombre le gustaba a otro hombre. Ella me dijo que si ser lesbiana me iba a impedir hablar o jugar con ella. Yo le dije que no, para nada, siempre iba a estar con ella. Me dijo, ah, está bien, creí que era algo malo, pero está bien, mientras pueda seguir hablando contigo no me importa si eres un zombie. Me robo la comida de mi casa y le digo a mi madre que fue el gato. La culpa fue de Satanás. Mi madre puso cámara de seguridad y me llegó un mensaje diciendo, ¿te comiste mi flan? Y me manda una foto de mí comiéndome su flan. Ayer en el autobús de repente un anciano se subió y dijo, creo que voy a desmayarme, ayuda. Y una niña pequeña detrás como de 5 años gritó. Cállese viejo lesbiano. El conductor echó a la chiquilla del bus. Casi me ahogo de la risa, en serio. Y casi me ahogo de la risa, en serio. Mi secreto es que hoy le grite a mi mejor amiga, ¡ey perra! Y muchas chicas se voltearon a ver. ¿Quién, yo? Mi secreto es que una vez fui una peda ancestral y el día siguiente tenía un examen. Sorprendentemente, pasé el examen con 98 y sin estudiar nada. Porque traigo mi camisa de la suerte. Me quedé encerrado en el baño público y en vez de gastar mi crédito en llamar a alguien para que me saque de aquí, les estoy contando mi desgracia. ¡Harry, por favor, ayúdenme! Mi secreto es que soy crush de mi crush. Él me gusta y se lo iba a confesar en el 11-11. Pero él se me adelantó y su deseo fue que esta amistad no acabe. Me frenzó, New. ¡La chingadera yo no la quiero, no! ¡Llévate tus miserias! Ayer salí del colegio a las 12 y media y la chía que me gusta salió a las 11.30. Cuestión, cuando salgo la veo en la puerta de la salida sentada en una banqueta esperando a alguien. Yo supuse que a mí no y quería ver a quién. Le pasé de largo y ella se levantó de la banqueta, caminó hacia mí, me agarró el brazo y me dijo ¿Puedo hablar contigo? Y yo le dije, claro. No dijo ni una palabra, me robó un beso y me dijo Yo no aguantaba, perdón si no te gusto. Me puse rojísimo, parecía jodidamente un tomate. Ja, ja, sí, como si estas cosas pasaran. Cuando tenía 5 años y mi hermana 7, hicimos un pacto ridículo de comernos todas las flores amarillas que viéramos. Todo era diversión cuando solo era un petalito y ya. El día del padre, mi familia salió de pícnic a un campo de girasoles. Sí, mi hermana y yo vomitamos amarillo como por una semana. ¡Madres, qué pedo! Cuando era pequeño y veía a Toy Story, me encerraba en mi cuarto y con todos mis juguetes y les decía que me hablaran. Que podían confiar en mí, que no le diría a nadie. Y como era de esperarse, ninguno habló. Yo enojado y enfurecido porque ninguno respondía y les empecé a susurrar amenazándolos. A cada uno que si no me hablaba en menos de 5 segundos, lo quemaría vivo. Y pues ninguno me contestó. Así que agarré todos mis juguetes y me fui al pato a quemarlos todos. ¡Que arna, Troya! Después mi mamá salió al pato y me dijo qué estaba haciendo. ¿Qué percebes? ¡Está ocurriendo aquí! Le dije que estaba quemando mis juguetes porque no me hablaban como en Toy Story. Pero yo todavía no terminaba de decirle cuando ya tenía el chancletazo en mi espalda. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Le confesé a mi hermana que me gusta su mejor amigo. Ella solo negó con la cabeza y siguió con su celular. ¿Por qué? Una semana después me enteré que eran novios desde hace dos meses. Oh, eso es por eso. Estoy empezando a notar que mi gato me sigue y se me queda mirando fijo todo el tiempo. Parece que está tramando algo. ¡Tengo miedo! Estaba bebiendo una gaseosa y en eso siento que alguien me mira. Así que me puse a buscar quién me veía hasta que vi a un chico hermoso. Y lo quedé viendo y al meterme la pajilla a la boca me la metí en la nariz. Él se puso a reír y yo igual por mi pendejada. ¡Quedé como un tonto anoche! Hoy voy a llamar a la mujer que realmente amo. Y una vez más, no se lo voy a decir. Déjate de puterías, huasteco. Su nombre Bob Esponja y debes comenzar a comportarte como tal. Pobres hombres. Tienen que ir al gym para estar más buenos. Tienen que ser guapos y no usar maquillaje. A cada rato tienen que cortarse el cabello. Su ropa es más cara. Tienen que trabajar para invitarnos a salir. Pagar nuestras cuentas, cuidarnos, darnos su chamarra cuando hace frío. Cargar nuestras cosas, tratar de entendernos y ser buenos en el sexo. Y aún así, nosotras sabiendo todo eso, seguimos haciéndole su vida más imposible. Por favor mujeres, yo como mujer las invito a que nos pongamos en su lugar. Y dejemos de fastidiarle su vida más de lo que ya está. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Hace algunos meses, un chico me robó el celular y yo le pregunté si podía sacar el chip. Y el ladrón, re buena onda, me dijo. Sí, obvio. No sabes lo feo que es que te roben el celular con el chip. Hay que hacer mucho papeleo. El ladrón, re buena onda, me ayudó a sacar la tapa del celular, que yo no podía hacerlo. Fue la mejor experiencia de robo que tuve en mi vida. ¡Qué agradable sujeto! Hoy mi mejor amigo estaba muy cariñoso. Me refiero a muy, muy cariñoso. Parecía mi novio. Yo de ingenuo le pregunté, ¿estás coqueteando conmigo? Y él respondió, gracias por notarlo. Llevo más de tres años haciéndolo. Yo llevo aquí tres años. Yo me quedé en shock, nunca pensé que yo le gustara. Mi secreto es que él también me gusta. Me encanta salir del cine y charlar de la película que vimos y contar finales falsos, para que la gente que está por entrar escuche. Mi corazón tiene pura maldad. Ayer estaba con mi crush y dijo, soy feo. Y le contesté, no lo sé Rick, parece falso. Y me sonrió y dijo, si eres real, podrías valer una fortuna. Sí, soy real y lo besé. Y me dijo, ¿existen más chicas como tú? Y le dije, buena pregunta Dorothy. Sí, pero la verdadera pregunta es... Y le contesté, ¿dónde está McQueen? Y él dijo aparte, pero no, es, ¿quieres ser mi novia? Mi cara fue épica. Gracias memes, ahora mi crush es mi novio. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Cuando era niño, fingí un ataque de asma para no ir a la escuela. Me molestaban y no tenía amigos. Pero mi papá no se tragó las cosas tan fácilmente y me llevó al hospital. El doctor supo casi el instante que era mentira. Pero por alguna razón le dijo a mi mamá que debía quedarme en cama hasta que me sintiera mejor. Nunca lo olvidaré. Los niños necesitan un héroe. Mi secreto es que estaba en el metro con mi mamá, entonces había un chico lindo sentado en la sola. Entonces de repente el metro frenó instantáneamente. Y adivinen quién cayó encima del chico. Pues mi mamá... Qué extraño, casi siempre es al revés. Trabajo en un instituto japonés. Tengo tres alumnas que siempre me chipean con el profesor de arte. Un día estábamos hablando con ese profesor y se acercó mucho a mi cara y veo gritar a mis tres alumnas. Ellas nos estaban espiando. Soy el del secreto de mis alumnas. Me estaban espiando, pues pasa que hoy en los baños él me agarró de la cintura de broma. ¿Pero qué clase de bromas son esas? Después nos fuimos al salón juntos. Él todavía me estaba agarrando de la cintura. Al principio, Ego cree que es una broma. Y las tres chicas, mis alumnas, nos estaban siguiendo. Una de ellas tropezó y el profesor me besó. Desde aquel día, el profesor es mi novio. Hace un año, acababa de salir de clases y pasó un chico súper guapo y nalgón. Entonces dije en voz alta, sí le doy. Una chica me escuchó y me preguntó que si el chico me gustaba. Y le dije que sí. Estuvimos platicando y nos hicimos amigas en un día. Al día siguiente, llegó con ese chico y me lo presentó como su hermano. Adivinen, ¿quién tiene ocho meses de novia con el chico nalgón? Sigo pagando el celular de mi mamá. Falleció hace dos meses. Todos los días, antes de dormir, la llamo para escuchar su voz en su contestador. Cuando me despliezo, me sueño de ti. Mi secreto es, cuando tenía siete años en mi escuela, me pusieron a hacer un disfraz de algo del boss. Mis amigas fueron de hadas, conejitos y eso. Mi mamá me hizo uno de gusanito. Pero cuando me lo puse fue genial. A los demás les pareció tierno. ¡Arriba los gusanos a la feo! ¡Hurra! Hay una chica en el curso que me gusta y tiene una gemela. Una vez me le declaré y adivinen qué pasó. Me equivoqué de gemela. Bueno, es que un error lo comete cualquiera. Sí, efectivamente. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Un día estaba en el súper haciendo la fila y me iba a robar unos chicles. Cuando me di cuenta, un chico me estaba viendo. Te veo. Nos hicimos cara de pervertidos y él también se robó unos. Luego me dijo, Brian no mata a Brian. Fue hermoso. No se imaginan cómo lo fue. Entré a Second Life y traté de hacer un avatar lo más parecido a mí. Cuando terminé y vi lo que había creado, me sentí muy mal. No es posible que sea tan feo. Cuando era más pequeña me daba miedo a la oscuridad. Un día me levanté la madrugada y como estaba cagadísima de miedo, salí corriendo al cuarto de mis padres. Por la oscuridad que había, no noté que la puerta de su cuarto estaba cerrada. Y como estaba corriendo, me estrellé contra la puerta y caí al piso. Me levanté súper rápido porque pensaba que un chuki me venía persiguiendo. Abrí la puerta y me lancé a la cama. Estuvo cerca. El reggaetón me salvó la vida. Ay, qué perro asco. Después de un accidente automovilístico estuve seis meses en coma. Los médicos no me daban esperanzas. Y una mañana una enfermera encendió la radio y puso reggaetón. Y milagrosamente me levanté a apagar esa... Ay, bueno, así sí. Me dormí viendo una película de terror. Me levanté como a medianoche y vi a un niño enfrente de mí como el de la película de terror que estaba viendo. Me asusté y lo pateé. Prendí la luz y era mi hijo de cuatro años. Perdóname, niñita. Cuando alguien estornuda en la calle y paso por al lado, no respiro durante unos diez segundos. Eso casi me mata. Escribo en Wattpad bajo el nombre de Red Malwanda. Y para una de mis historias tenía que investigar sobre cómo hacer drogas. Así que solo puse, ¿cómo cocinar metanfetamina casera? Wait, that's illegal. Olvidé borrar el historial y como todos usamos la misma computadora, ahora mis padres y hermano creen que estoy metida en drogas y me quieren llevar a un psicólogo. Hay una explicación. Dicen que los animales sienten los desastres antes de que ocurran. Por eso mi perro te ladraba desde la primera vez que te llevé a casa. Vaya, eso explica muchas cosas. A mí me gusta hacer retos. ¡Extremo! Un día llegué a un Starbucks y había un chico muy guapo atendiendo. Le dije que si se podía añadir leche al café y dijo que sí. Pero después le dije, ¿y puedo añadirte con mi celular? Hola, me llaman Romeo. Él se rió y muy amablemente me escribió su número en el vaso. Ahora adivinen quién lleva tres años con novio y sigue conservando el vaso. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Un día yo estaba fuera del colegio, entonces la chica que me gustaba se cayó de nalgas. Todos empezaron a reír y yo la levanté y me di cuenta de que se había roto el pantalón. Y se le veía todo. Entonces tomé mi suéter y la tapé. Luego empezamos a hablar y adivinen quién lleva seis meses de noviazgo. ¡Exacto! Ella y su novio. Yo le valí... ¡Gah! No mames, ya tenía tiempo que no me reía así. Idiota, no lo publiqué para que te diera risa. Oye, yo sé que te duele, pero eso sí fue gracioso. Cuando tenía tipo 5, le había tirado agua sin querer a mis compañeritos del jardín. Entonces cuando salimos a jugar al patio me empezaron a perseguir. Yo tenía esas zapatillas que tienen alitas y pensé, ¿por qué correr si puedo volar? Entonces en una de esas salté así para poder empezar a volar. Oigan, ¡puedo volar! Obviamente me caí de cara al piso. Y me tuvieron que dar seis puntos en la frente. Nunca volví a usar esas zapatillas. Vi a mi hija que ve los videos de Anzo. A ver si publica este y se pone a estudiar. ¡Porque me lo ordenó! Un día estaba de compras y en eso quedé a un chico muy, muy guapo en una tienda. Después de un rato fui a comprar helado y lo vi otra vez. Y tenía el libro de Harry Potter, El Delegado Maldito, en la mano. Y yo le dije... Después de tanto tiempo. Y él me miró y me dijo, ¿sabes? Te llevo mirando todo el día y sé que tengo que responder always, pero no soy fan. Esto es de mi hermana, pero te amaré más que Snape a Lily. ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! Hoy fui al baño y en ese momento salían los chicos del kinder. Yo uso anteojo y un chiquito me dice, ¡Eh, miren! ¡Es Harry Potter! Y se empezaron a... De risa, me humilló un niño de cinco años. ¡Jamás me había humillado tanto en mi vida! Soy nalgona y... Eso me prende. ...el día de hoy fui a la casa de mi novio. Su hermanito estaba en medio del pasillo. Y yo quería pasar así que me puse de puntitas para no pegarle. Pero el niño saltó y rebotó pegándose la cabeza. Cuando todos llegaron les dije que se había caído. Mi novio me llevó a mi casa y antes de irse me susurró. Cariño, tienes un trasero mortal. Morí en ese momento. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mi novio tiene un amigo gay. Y yo pensaba que ese güey trataba de acercarse a ella con la excusa de ser gay. Como siempre. Así que esta vez le comencé a hablar al amigo gay de mi novia. Y para salir de dudas me lo terminé quieto. Y sí, al final sí era gay. ¡Ya está! ¡Prueba clarísima! Estudio en la universidad y hace rato al iniciar una clase el profesor gritó. ¿Están listos chicos? A lo que yo respondí. ¡Sí capitán, estamos listos! ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! Mis compañeros se comenzaron a reír y el profesor me señaló y me dijo. Tú muy bien. A mis compañeros les dijo. Ustedes dan pena. Morí. ¡Me avergüenzas Vince! Suelo buscar en Google los nombres de todas las personas que conozco. ¿Para qué o qué? Me gusta dejar solo a mi hijo en la fila del supermercado para cuando sea su turno ver su cara de desesperación por no saber qué hacer. ¡Esta perra está loca! Por fin dejé las drogas. Que para los tiempos que corren, eso ya es un logro. Ayer escuché a mis padres teniendo relaciones sexuales. Y le escuché a mi mamá diciendo, soy tu conejita. Hoy me estaba regañando y le dije, cállate conejita. Tienes bellotas grandes, niño. Trabajo en un salón de fiestas infantiles. Entre otras cosas, me encargo de poner la música mientras los chicos juegan. Les pongo Led Zeppelin, The Rolling Stones, Guns N' Roses, The Beatles, Rock Nacional o Jazz. Mientras comen y siempre que termina la fiesta, los cierro con We Are The Champions, The Queen. Tengo esperanzas de salvar a esta generación. Ahí está tu héroe. Trabajo en el correo. Vino una nena de 7 u 8 años con un sobre lleno de corazones. Me preguntó si yo sabía cuál era el código postal del cielo. Porque le quería mandar una carta a su mamá. Todavía tengo el nudo en la garganta. Pégame. Ya no veo la hora de que termine este año de... Da. Ya estoy en la mitad. Mi mamá se puso a saltar para bajar de peso a la casa. Y el suelo temblaba. Se me ocurrió decir, tumba la casa, mami. A mí no me importa morir esta noche. Todavía me duele el trasero. Le di a mi hijo de 9 años un cubo Rubik y le dije que el día que lo terminara le compraría una Playstation. Lo terminó en dos horas. Vaya, vaya. Las sorpresas nunca acaban. No. 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 Gracias por ver el video.